Esta noche María Celia Recibimos aquí en la sala a la doctora Daniela Gordillo y al doctor Luis Felipe Santana para hablar sobre nutrición, son nutriólogos y han participado en un congreso de nuestra gente de Mílex que tanto queremos aquí. Bienvenidos. Gracias. Bueno, cuéntenos un poquito de qué trató este congreso de Mílex sobre nutrición para niños. Bueno, Mílex viene participando en este tipo de eventos durante 26 años, así que en esta 26ª o 26ª versión de la conferencia tratamos un tema sumamente interesante sobre nutrición molecular que es la epigenética que tiene mucho que ver con lo que pues estaban hablando sobre cáncer de mama porque precisamente es uno de los temas que toca la epigenética y cómo prevenir enfermedades crónicas no transmisibles como el cáncer, hipertensión, diabetes, obesidad y cómo nosotros podemos regular o cambiar pues lo que pareciera ser el destino a través de los genes sobre ciertas enfermedades. Y dentro del contexto de esta conferencia tuvimos una discusión bastante buena con la doctora Gordillo que expuso el tema y luego entonces con el doctor Elby Morla, el doctor Jimmy Barranco, médicos nacionales que de mucha envergadura que pudieron comentar y dar algunas recomendaciones a cerca de 700 pediatras que se encontraban allí. ¡Wow! En el día de mañana estaremos en Santiago repitiendo la conferencia y el viernes estaremos en San Francisco de Macorís también trayendo este tema para poder abarcar toda la geografía nacional y alcanzar estos médicos con educación médica continuada como ha sido esta tradición de 26 años. Doctora, epigenética, eso suena como algo de otro planeta, pero a nosotros los padres yo que tengo una hija de dos años y medio nos preocupa mucho que nuestros hijos estén bien alimentados que lo que coman sea nutritivo, que les supla todas sus necesidades de proteínas, de vitaminas, de minerales ¿Cómo compaginar una cosa y la otra? Sí, bueno, para empezar nos gustaría definir qué es la epigenética Tiene la palabra genética y antes, o la mayoría de las personas creo que actualmente piensan que la genética es la culpable de sus enfermedades y el destino que vamos a tener durante la vida y no es así. Se ha demostrado que la genética o los genes o el código que ya me heredaron mis padres solamente tiene que ver con el 30% del desarrollo de estas enfermedades crónico no transmisibles y el 70% se explica por la epigenética, que viene del latín que significa además de los genes que entonces la epigenética y todos estos estímulos, que es estilo de vida, que es todo lo que comemos la actividad física, que hacemos o que no hacemos y la parte de la conducta y las emociones va a encender o apagar esos genes que ya no se heredaron en un 70% Entonces yo diría en resumen que la frase es, los genes pueden predisponer pero el ambiente determina o la epigenética determina O sea que un niño de una familia que es obesa, no necesariamente él tiene que ser obeso Así es Si lo alimentamos bien Así es Y lo mismo pasa con el cáncer de mama O sea porque mis, o sea la mamá haya tenido cáncer de mama y la abuela haya tenido cáncer de mama y aún tenga positivo pruebas genéticas para cáncer de mama, no necesariamente tiene que desarrollar el cáncer de mama y es precisamente de esto que se trata, o sea con ciertos cambios en el estilo de vida como bien mencionaba el doctor ayer, pues se pueden realizar este tipo de prevención y no tener que llegar a padecer entonces esta enfermedad Pero a veces uno tiene la concepción de que un niño saludable es el que está gordito y rosadito Malamente sí, porque qué tan gordito o qué tan le llamas gordito Entonces ahora tenemos un problema que está en los polos, toda esta parte por ejemplo de desnutrición Niños por ejemplo bajo peso al nacer que aparte desarrollan un gen ahorrador para sobrevivir y su metabolismo es más lento pero de adultos se va a provocar que tengan sobrepeso y obesidad Entonces, pero niños obesos que también es un problema de adultos seguramente van a tener una enfermedad crónica no transmisible, ¿no? Bueno, pues ustedes van a repetir este congreso para los médicos del Cibao Así es ¿Cuándo lo van a repetir? Mañana vamos a estar en el Gran Almirante y el viernes estaremos en San Francisco de Macorís Bueno, pues ahí está la información, gracias a nuestros amigos de Milex, por supuesto Gracias a Daniela y a Luis Felipe Y ahora yo...